Escucha y ve Frecuencia Antares Radio y Televisión, conexión más allá de tus sentidos. Suscríbete y dale like a nuestros videos en YouTube, donde habrá muchas cosas interesantes para ti. Y bueno, pues vemos diferentes puestos que hay, en este momento las copias, la comida, las llaves, en fin, ahí se ven varias cosas, hay las fotografías, en fin, pues aquí pueden encontrar varias cosas que se venden, ¿no? Para que de esta manera podamos hacer la comida, aquí el café internet, y bueno, pues aquí vamos recorriendo el clásico mercado aquí de México, ¿no? Pues así es, amigos, y bueno, pues aquí encontramos puestos de comida también, aquí, pues aquí vemos los puestos de comida que está aquí. Y bueno, en fin, pues vemos varios puestos y locales, las carnicerías, pues así es, amigos, buenas tardes. Y pues aquí estamos, vemos, transmitiendo para todos ustedes, aquí la verdulería también, todo lo que se vende, gran variedad de frutas y verduras, las semillas, en fin, pues aquí se ven bastantes, bastantes cosas que podamos adquirir. En este mercado clásico aquí de México, ¿no? Aquí la tienda de abarrotes, la gente ahí comprando. Y pues aquí feliz de saludarles a todos, amigos, pues me despido, mi nombre es Francisco Zuna, Paco, responsable para WCN Televisión. Hasta pronto, transmitiendo a la magia de México para ti. Hasta luego, gracias. Muchas gracias por tu preferencia y síguenos en nuestros reportajes, entrevistas e investigaciones. Hasta pronto.